MÁLGA-SEVILLA Duelo andaluz con Europa en juego. El Málaga se presenta a este partido clave tras haber perdido la ansiada séptima plaza de la clasificación que podía dar acceso a la Europa League. Los de Javi Gracia sucumbieron en el Madrigal y además perdieron a una pieza básica para este encuentro. Sergi Dardé será baja por acumulación de tarjetas. El Sevilla por su lado quiere rubricar una temporada espectacular con el pasaporte para la Champions. Algo que no está en su mano, ya que depende del resultado del Valencia, pero pase lo que pase en Mestalla, los nervionenses tienen que ganar en la Rosaleda. Atletic Club, Villarreal Es el partido clave en la gran pelea por la séptima plaza de la Liga. Los leones están obligados a ganar, dado que tienen el gol haberás perdido con el Málaga y en caso de empate quedarían fuera de Europa. Con la posible vuelta de Cheita, los de Valverde reciben al Villarreal, que ya ha cumplido con su objetivo de estar en la Europa League la temporada que viene. Vieto, Gio y Rukabina serán baja por sanción. Eibar Córdoba El Vestuario está unido, está unido, animado y sabiendo que podemos sacarlo. Después de la segunda vuelta que hemos hecho, no se ha venido ninguno abajo y esta última semana vamos a seguir igual. Pese a la unión del Vestuario y al empate que sacaron los vascos de Getafe, la permanencia ya no depende solo de ellos. El Eibar ha logrado solo 5 puntos de 54 en una nefasta segunda vuelta y eso le pasa factura ahora, que vivirá esta gran final en Ipurua. El invitado será el Córdoba ya descendido, que solo puede tener el objetivo de sumar su cuarta victoria de la temporada en la Liga BBVA. Celta de Vigo, español. Los tres embates consecutivos han dejado a los celestes sin posibilidades de estar en Europa la temporada que viene. Así que este último partido servirá para despedir un buen ejercicio del equipo de Beritzo. En cambio el español tiene una posibilidad remota de acceder a la séptima plaza, pero debe ganar y esperar una gran carambola. Aún así, en el vestuario Perico no tiran la toalla. Es una opción remota, se tienen que dar muchas combinaciones, pero bueno, yo lo que digo, mientras haya opciones, pues espero que se den todas, por muy difíciles que sean, para luchar por esa séptima plaza. Porque es verdad que el equipo durante toda la temporada, exceptuando quizás el inicio, yo creo que el equipo se merece optar por esa séptima plaza. Rayo Vallecano, Real Sociedad El Rayo es el último equipo que puede acceder a la plaza extra de Europa League, pero para ello tiene que esperar la derrota de todos los rivales y debe salvar una diferencia de 17 goles. Algo que es a priori imposible, pese a que su rival no se juega nada. La Real Sociedad solo ha conseguido una victoria en los últimos nueve partidos y viene de recibir una goleada en Anoeta ante el Granada. Real Madrid, Getafe Será el último partido de la presente temporada, un derby madrileño en el Santiago Bernabé-Ausín, nada en juego. Puede ser un encuentro de despedidas y es que en Madrid se especula con la continuidad de Ancelotti y de jugadores como Iker Casillas. El Getafe por su lado selló su permanencia puntuando ante el Eibar y ahora quiere terminar la temporada regalando un triunfo a los suyos en el Bernabéu. Un campo del que solo ha salido victorioso en una ocasión hace siete años. Vuelo entre dos equipos que han respirado a final de temporada tras sufrir mucho para mantener la categoría. Será un partido para celebrar la permanencia en el Ciudad de Valencia, en un encuentro en el que volverá Barral tras cumplir sanción, pero en el que no estará el gran goleador del Elche, Jonatas, por acumulación de tarjetas. Y así está la clasificación de la Liga BBVA con el Barcelona campeón y líder 93 puntos segundo el Madrid con 89. Zona Champions también para Atlético de Madrid y Valencia. En descenso, Eibar, Almería y el colista Córdoba. Es el máximo goleador de la Liga BBVA Cristiano Ronaldo con 45 goles, 41 marcado Messi y 22 Neymar y Antoine Griezmann.